La primera lectura está tomada de la Carta a los Hebreos, en el capítulo décimo. Es una invitación a la perseverancia. Precisamente este es uno de los temas más importantes dentro de este documento. Creo que es una carta que nos dice mucho en los tiempos en que nos encontramos. La Carta a los Hebreos nos invita a tomar fuerzas de lo que vemos en el presente, de lo que vemos en el pasado y de lo que vemos en el futuro. Voy a tratar de explicarme. Empecemos por el pasado. En el pasado yo encuentro una realidad, un hecho que no puedo negar y del cual vivo agradecido. Y ese hecho es, Dios me ha amado y me ha amado hasta el extremo. La verdad es que cada uno de nosotros, cada uno, puede decir aquella expresión de San Pablo en la Carta a los Gálatas. Cristo me amó y se entregó por mí. Cada uno de nosotros lo puede decir. Y esto es bello. Así que, bueno, ahí tenemos la parte del pasado. Pero atención, en el pasaje de hoy nos damos cuenta que el autor de la Carta a los Hebreos quiere que también miremos a otro aspecto del pasado, el comienzo de nuestra vida cristiana. Típicamente, la conversión. Este autor les recuerda a sus destinatarios, miren todo lo que ustedes sufrieron, miren cómo los amargaron, miren cómo los persiguieron, miren todo lo que les hicieron. Y ustedes se mantuvieron firmes. Como quien dice, no vayan a decaer ahora. Ustedes ya lo lograron, ya adelantaron, tal vez la parte más difícil, ya la adelantaron. Les falta un poco, dice el pasaje de hoy. Entonces, mirar al pasado es tener la certeza del amor que Dios me ha tenido, pero mirar al pasado también es recordar los pasos que ya hemos dado para no perderlos. ¿Qué significa mirar al futuro? El futuro también es muy importante en la Carta a los Hebreos y aparece sobre todo con el título de descanso. Podemos decir que si la hora presente es una hora de trabajo y de lucha, pues el descanso no está tan lejos. La perseverancia no es como en el mito de Sísifo. Ese es un mito muy conocido de la antigüedad. Se supone que este personaje Sísifo fue condenado. ¿Y fue condenado a qué? Pues él tenía que subir con inmenso esfuerzo, tenía que subir una roca por una cuesta. Empujar, 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 llevar la piedra hasta arriba. Y cuando ya llegaba arriba la piedra, otra vez se rodaba. Y otra vez Sísifo a subir, a subir, a subir. Y así, por los siglos de los siglos. La vida cristiana no es eso. No es simplemente sufrir y subir, trabajar. No, hay un descanso, hay una promesa, hay un bien futuro que nos aguarda. Y precisamente a nombre de ese bien futuro, nosotros sabemos aquello que han dicho tantos santos. Me gusta la frase de Santa Teresa de Jesús, el sufrir pasa, el haber sufrido queda. En otro tono parecido, incluso más dramático, dice Santa Catalina de Siena, el tiempo es como la punta de un alfiler. Y pasa, y pasa el tiempo y queda la eternidad. Entonces, si hay una eternidad que me aguarda, si hay un descanso, como lo llama la Carta a los Hebreos, hay también una razón para avanzar. Y luego el presente, parece extraño que del presente podamos sacar fuerzas, pero es aquí donde la Carta a los Hebreos, no en el pasaje de hoy, sino en otros pasajes, nos enseña. Sobre todo allí donde dice que Cristo está intercediendo por nosotros. Las llagas de Cristo presentadas por toda la eternidad, llagas de amor, llagas de amor extremo, presentadas por toda la eternidad a Papá Dios. Eso es ya, eso es ahora, eso es en este instante. Yo puedo contar en este, en este momento, yo puedo contar con el amor de Cristo. En este momento yo puedo contar con la oración de Cristo, en mi presente. Esto se hace todavía más visible cuando recordamos que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y entonces recordamos que precisamente porque es el cuerpo de Cristo, también la oración de Cristo se hace presente y como visible. Por ejemplo, en los monasterios de clausura, en las capillas de adoración al Santísimo, en tantas personas que tienen distintos ejercicios de piedad, como el Santo Rosario, como el Viacrucis, todo ese murmullo santo de oración que arropa la tierra, también es por mí y también es en favor mío. O sea que tenemos, de verdad que tenemos motivos de perseverancia y no debemos perderlos. Porque falta un poco, ciertamente falta, pero hay una fuerza que nos sostiene y vale la pena perseverar.